Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana, desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, y como es habitual, estamos ya en contacto directo con los Estados Unidos y desde allí el señor Agustín Ranguni. Hola Agustín, buen día. Muy buen día Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Cómo amanece por allí la cosa, acá pleno sol, después de que ayer tuvimos un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de fuertes vientos que parece ser que tienen que ver con alguna influencia meteorológica que tendremos que ver si se proyecta durante el fin de semana. Luego llovía y después el sol. Hoy amaneció a pleno sol, una mañanita hermosa. Bueno, aquí, dejame que te cuente, aquí con Soli, como tenemos un invitado que es uruguayo nativo, está convulsionado Uruguay, parte de la Argentina, por un decreto del presidente Lacalle Pou, que facilita la residencia fiscal de, no solo de argentinos, brasileños, de cualquier país del mundo, que necesite 60 días de permanencia y una inversión mínima de 380 mil dólares, para evitar así la doble imposición. Yo te quiero contar que cuando se abra la frontera va a venir un malón argentino a estos lugares y otro del Brasil, por las ventajas, además las ventajas comparativas con la Argentina. Hoy día, Enrique, evidentemente, Punta del Este y Uruguay, todo, se están presentando como una alternativa más que válida para los que en la Argentina no saben qué se viene. Sí, sí, no, y paralelamente, parte de la nueva legislación está tomada de lo que ocurre en Portugal, que Portugal tuvo un boom de inversiones, de turismo, por medidas de esta naturaleza, y acá las que se están tomando en Uruguay son bastante, bastante parecidas. Pero vamos a la nota de hoy, que tenemos dos invitados. Bueno, tenemos a Tomás Layus, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, en Rosario, Santa Fe, y bueno, es que ayer emitieron un comunicado de prensa, que si Tomás lo cree conveniente, podemos hacer una pequeña introducción, Tomás. Sí, sí, buen día para todos, ¿no es cierto? Quería explicar una cosita, que nosotros pertenecemos a la Sociedad Rural de Rosario, que no dependemos de la Sociedad Rural Argentina, sino de un movimiento confederado que se llama CRAN. Ajá. Es para un poquito aclarar. Sí, sí, bueno, un poquito el lunes pasado, para aclarar un poquito el tema de Vicentín, es decir, el gobierno emitió un DNU, en donde, en decreto de necesidad de urgencia, en donde habló el presidente personalmente, dando la información de que, bueno, la firma Vicentín, que es una firma agroexportadora, que se va a intervenir con posterioridad, digamos, a través, si, lo va a presentar un proyecto de ley también, para llegar a la economía. Cabe destacar que esta empresa venía con algunos problemas de carácter financieros, carácter financieros, ya del final del año pasado, y, bueno, y a partir de ya finales, dejó de pagar a las distintas personas que le habían entregado soja, mercadería en sí, y, bueno, razón por la cual se presentó en un concurso de acreedores, y, bueno, hoy por hoy está a través de, hay un juez que tomó la causa, se han verificado las creencias, ¿no es cierto?, y, bueno, este juicio sigue adelante, digamos, sin ningún problema, ¿no es cierto?, un poquito lo que quería explicar es que, bueno, lo que nos llamó muchísimo la atención, y por eso un poquito el comunicado, de que el Estado Nacional, en la voz del presidente, intervenga, digamos, a esta empresa, que, bueno, entre comillas, estaba tratando de solucionar su problema por sí sola. No, y además, este, señor Lalluz, hay una interferencia de poderes, porque es el juez el que debe nombrar un interventor si lo considera necesario, y aquí se pone, o se quiere hacer un decreto, o una ley concretamente de expropiación, sobre el designio del juez y la autoridad del juez, es una interferencia de poderes esta, ¿eh? Sí, sí, no, por supuesto. No, no, por supuesto que es así. Un DNU significa, digamos, que pasen sus, concretamente, circunstancias realmente excepcionales para llegar a eso. En este caso, con el tema Vicentín, nosotros como productores creemos que no. ¿Por qué? Porque en buena medida hay que pensar que, bueno, ya toda la comercialización prácticamente de soja y de maíz, vamos a poner un 60%, ya se ha hecho, sin ningún tipo de inconvenientes. Es más, a esta altura del partido, ¿no es cierto?, ya se ha exportado un 10% más que respecto al año pasado. Significa que la presencia o no presencia de Vicentín no ha significado un problema comercial. Nosotros lo que vemos en sí es que los argumentos que tiene son argumentos, en nuestro juicio, bastante flojos, ¿no es cierto?, porque habla de un problema de seguridad alimentaria. En un país donde es el gran proveedor, digamos, de alimentos, ¿no es cierto? De manera tal de que no lo vemos, es un buen argumento. Y por otro lado, la firma Vicentín, la exportadora en sí, lo que hacía era exportar gran parte de lo que producía, ¿no es cierto?, de manera que volcaba muy poco al marco interno. Entonces, en ningún momento está mellada este tema de la seguridad jurídica. Totalmente. Muy claro, muy claro. Una situación realmente un poco así escandalosa, la de parte del gobierno en tomar estas decisiones. Decisiones que muchos creen que vienen de la cabeza de Cristina Kirchner. Y la cabeza de Cristina Kirchner, de repente, también puede estar albergando algunas ideas del señor Soros. Y para eso podemos conversar con Federico Zoneira, que es también, además de periodista empresario, en Lima, Perú, que maneja una empresa de cultivos andinos. Y de repente él tiene alguna idea de esa influencia de Soros al gobierno argentino. Buen día, Federico. Vamos a aclarar antes, Agustín, que Arturo Zoneira es columnista de Spanish News, entre otras cosas. O sea que tiene una información detallada y al minuto. Ahora sí, ahora sí vamos a Arturo. Bueno, buen día, buen día a todos, buen día a los oyentes. Sí, digo, esto es parte de un programa, esto no es una situación que se dio espontáneamente. Esto no se le ocurrió a alguien el viernes y el lunes lo llevaron a cabo. Ya venía de mucho antes. Hay un pedido expreso de Soros a Alberto Fernández, cuando declara la cuarentena obligatoria, a llevar al país a una depreciación de los activos fuertes. Eso tiene un sentido porque el país necesita bajar sus activos para que Soros pueda intervenir con sus propias empresas. Tiene que estar barata la Argentina en alguna manera. Y el grano le interesa particularmente y la empresa Vicentín maneja el 12% con un grupo, maneja el 12% del grano en Argentina. Es un actor importante en el grano. Si bien es cierto, como dice el ingeniero Lajuz, que se exporta la mayoría, pero lo están comprando, están teniendo, adquiriendo, usando el 12% del grano en Argentina. La incidencia es enorme. Y el gobierno lo que quiere es como lo mismo que hacía Chávez a partir del 2002, de empezar con argumentos como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, a empezar a adquirir empresas, expropiar empresas en realidad, para que el Estado pueda ser el que maneja ese tipo de rubros. Lo que pasa es que después ponen a gente política a manejar esas empresas, las empresas son ineficientes y dejan de producir. El final de la película ya lo sabemos, que es Venezuela. No hay carne, no hay pollos, no hay leche, no hay combustible, porque son ineficientes. Las empresas privadas no pueden ser manejadas por gente del Estado, tienen que ser manejadas por empresarios. Pero la incidencia de todos parte de ahí. Son Eira, lo que dice es muy grave, muy grave lo que dice usted, que Zoro se está tirando abajo a la empresa argentina en general para comprarla barata. Esto es un plan diabólico, Son Eira. Sí, pero es un plan que se está llevando a cabo desde mucho antes que ahora. O sea, es un plan que empezó ya con la energía, con la cultura incluso. Zoro maneja muchas universidades en Estados Unidos. Ya es un tema cultural, todo el tema del feminismo, del aborto, todo eso viene desde la misma raíz del problema. Y la parte económica a Zoro le interesa y Zoro quiere instalarse en Argentina con una empresa energética que es Open Network, perdón, la empresa Breakthrough Energy, que se quiere instalar en Argentina. Y para eso necesita campo fértil para instalarse en Argentina, necesita que los activos estén baratos. La cuarentena obligatoria que está haciendo y aplicando Argentina no está diseñada por Argentina ni por la OMS. Es un convenio que tiene Alberto Fernández con Zoro con una promesa de futuro de poder tener asistencia económica para salir también de la situación económica que está en el país. A través de organismos internacionales, incluso el propio Zoro le prometió 5.000 millones de dólares en diciembre para que pudiera empezar a mover la economía. Políticamente, Zoro se está influyendo en Cristina y Cristina influye, por supuesto, sobre Alberto Fernández para la toma de decisiones. Exacto. Es decir, con Cristina, sobre Máximo Kirchner, sobre Alberto Fernández, son las tres cabezas que tienen ahí. Lo que toma las decisiones que toma Alberto Fernández no las toma inconsultamente. Lo consulta todo, con Cristina y con Máximo Kirchner, que es el que maneja todo el Senado, el Congreso del Ala Kirchnerista, lo maneja él. O sea, que las decisiones parten de ahí. Y esto no es nuevo. Ya en campaña, y Graboi, hace meses que viene insistiendo con el tema de la expropiación. Y va mucho más allá de la empresa Vicentín. Probablemente, digo, según la información que maneja una importante empresa láctea en Argentina, va a tener el mismo problema en el corto plazo. Sabemos de que estamos... ¿Tiene las iniciales de la láctea? ¿La láctea? Es ese. Empieza con ese. Y después va a venir por la tierra. O sea, es muy preocupante lo que está pasando en Argentina. Es muy preocupante. Y lo que decía Llamar Madariaga del tema de Uruguay, que Uruguay, lo que anunció el presidente para recibir a los inversores argentinos, ya lo anunció en campaña. Mucho antes de la pandemia, en el plan estratégico de Uruguay estaba a traer los grandes capitales argentinos, pero no por un tema ideológico, sino para darles mejores condiciones de inversión. Nada más. Estamos cerca. Cualquier persona, padre de familia, puede vivir en Punta del Este y trabajar en Argentina. Está a una hora veinte en vuelo, o está seis horas en auto, ocho horas en auto, cruzando en el barco. Entonces, si uno vive en dos realidades tan distintas, pero en tiempo real tan cerca, es muy atractivo para la gente. Gana en seguridad, en estabilidad. No hay ninguna duda. Tomás, ¿lo ves así tú? En seguridad jurídica, estás sintiendo, Sayul, ¿no es cierto? Bueno, eso para nosotros es lo más grave de todos, ¿no es cierto? Porque eso, si bien se lo pinta todo esto, digamos, como una intervención amigable, que en otros casos se llama virtuosa, y bueno, un poquito afecta a todo esto la seguridad jurídica. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con una Argentina post-pandemia, el día que realmente salgamos? Porque la Argentina, en definitiva, tiene varias fortalezas, ¿no es cierto? Entre ellas la energía, pero bueno, hoy la energía está muy debilitada. El comercio también, la industria también, básicamente la construcción también está debilitada. Entonces, la única fortaleza que le queda realmente a la Argentina como para salir al mundo, es básicamente a través de la agricultura y la ganadería. Entonces, esto lo que hace, en definitiva, es mellar la producción, erosionarla. Entonces, ¿quién va a venir a realmente invertir en todo esto? Yo creo que, bueno, estos procesos espantan cualquier tipo de inversión. Es una pena porque, ya te digo, el único salvavidas que tiene es a través de la agricultura y la ganadería. Uno de los temas interesantes que habría que agregar aquí es que las perspectivas de la pandemia se están extendiendo a vaya a saber cuándo en el calendario. Porque aquí en Estados Unidos, ayer, no solo cayó la bolsa estrepitosamente, hoy se está recuperando un poco, pero ayer un golpe fuerte en los mercados. Y al mismo tiempo, se agrava el tema de los infectados y también el tema de los muertos por la pandemia. Si esto se prolonga en el tiempo y se proyecta hacia otros lugares del mundo, como Argentina, Uruguay o América Latina, bueno, tenemos que pensar a largo plazo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. En el caso de Uruguay, Uruguay ya va el quinto día sin nuevos casos de enfermos. O sea, Uruguay no está en la misma situación que el resto de los países. O sea, en el caso de Uruguay, hablando específicamente de la pandemia, está en una realidad totalmente diferente. Uruguay tiene 800 enfermos, 23 muertos y 700 recuperados. ¿Ok? O sea, la situación de Uruguay, y si lo miramos en números absolutos, obviamente es muy ridículo los números, hay que verlos proporcionalmente. Uruguay tiene un país de 3 millones y medio de habitantes, en la proporción a los millones de habitantes que tiene Argentina, Perú, Brasil. Proporcionalmente, igual Uruguay tiene unos índices fantásticos en el manejo de la pandemia. Lo otro que yo quería agregar es que cada país utilizó, cada gobierno utilizó esta pandemia para lo que más le servía. Uruguay lo utilizó para mejorar una cantidad de cosas internas que eran insolubles, que no las podía resolver. No había forma de resolverlas. El tamaño del Estado, el tema del gremial en Uruguay. En Uruguay le vino fantástico esta pandemia. Lamentablemente hubieron 23 muertos, pero le vino fantástico. Emprolijó mucho la casa Uruguay. Muchísimo. Dejó blanco sobre negro lo que fueron las políticas populistas del Frente Amplio en los últimos 15 años. Y aparte, le dio la posibilidad a mostrarse a un presidente que tiene un gran poder de gestión y de aglutinar gente que piense más o menos como él. Uruguay hoy, el presidente tiene 85% de aceptación. O sea, mucho más gente que la que la votó. Y Argentina, como si fuera un espejo, usó la pandemia para exactamente todo lo contrario. Están desde noviembre imprimiendo plata, la maquinita está prendida, no paga. Están haciendo una cantidad de cosas escudadas en la pandemia. O sea, el gobierno utilizó la pandemia para una cosa totalmente opuesta o diametralmente opuesta a lo que fue Uruguay. Son dos realidades que Uruguay podría ser perfectamente una provincia de Argentina. Todos lo sabemos. Arturo, habría que agregar un gesto político que se conoció ayer entre los dos presidentes, el actual y el anterior, en Uruguay, que han conformado una especie de alianza precisamente para enfrentar esta situación que hay en el mundo. Bueno, Uruguay se enorgullece de tener esa vida democrática. Recuerden la asunción de Alberto Fernández, que asistió al presidente Vázquez, que era el presidente en ejercicio, y llevó al presidente de la calle, que era el presidente electo en ese momento. Los dos fueron a saludar al mismo momento al presidente Fernández en su asunción. Cualquier acto político que haya, el presidente invita a todos los expresidentes que hay en Uruguay y todos convergen y conviven en una realidad común. No hay esa grieta a nivel político, la grieta es más a nivel social. Y acuérdense que el presidente Vázquez asumió, perdón, entregó el poder a la calle, le vino a los 13 días la pandemia, el presidente Vázquez juntó su equipo, generó una cantidad de ideas que se las llevó él personalmente al presidente, a casa de gobierno, y el presidente después fue a la casa particular de Vázquez, le tocó timbre, entró, tuvieron dos horas conversando, y tuvieron más coincidencias que desencuentros. O sea, se puso por delante los intereses del país y no los intereses políticos. Todos van a sacar tajada de esta situación, para acá o para allá, todos van a sacar. Pero por lo menos en el momento de realmente solucionar problemas de la gente, todos estaban empujando al mismo carro. A ver, sí, hay dos cosas acá. Primero, Uruguay tiene mayor cantidad proporcionalmente de testeos que la Argentina. O sea, si en la Argentina se hiciera en la misma proporción de testeos, la cantidad de infectados sería muy superior, pero hacen muy pocos testeos. Después, con eso que habló usted de las asunciones de Tensoneira, a 20 minutos de vuelo está Montevideo de Buenos Aires, y el presidente Fernández no asistió a la asunción del presidente Lacalle. Estando a 20 minutos. Vergonzoso. Después que tres presidentes fueron a la asunción de Fernández. Bueno, pero para quebrar una lanza por Fernández, era el mismo día que iniciaba el Congreso también. Era un día complicado. El primero de marzo, el presidente Fernández también tenía su actividad. Podría haberse hecho la agenda, estoy de acuerdo con usted. Hubiera sido un gesto político importante. De 20 minutos. Pero la excusa era que también arrancaba el Congreso. Sí, en helicóptero, 20 minutos. Claro, pero 20 minutos, 20 minutos de vuelo, y tenía tiempo perfectamente, perfectamente de hacerlo. Lo que me dice usted, que es muy grave, lo que están buscando es tierra arrasada en la Argentina, para comprar la barata. No, 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 no. Bueno, yo lo que veo en general de que en la Argentina en sí hay una clase media dentro de todo, si bien está quedando bastante erosionada, pero bueno, está quedando, ¿no es cierto? Tenemos un sector de clase media-media, media-alta, media-baja, es decir, que yo creo que va a resistir un poquito todos estos avallamientos, ¿no es cierto? Porque en definitiva creo que esto, a mi juicio, no le sirve a nadie, ¿no es cierto? Porque si vemos un poquito el Estado en que están los países que están en la órbita más socialista, creo que en general la población vive en malas condiciones, no tiene acceso a la higiene, en fin, no tiene acceso a alimentos, ¿no es cierto? Por eso realmente no se entiende bien por qué persiguen este objetivo de tanta estatización. Bueno, la otra pregunta es que, en fin, la Argentina está en una condición de que está en default en estos momentos, y bueno, en buena medida para el caso de las expropiaciones que van a ser de acá para adelante, la pregunta es con qué lo van a hacer, con qué plata, de dónde van a sacar ese dinero. Bueno, ahora nos despertamos que, bueno, puede ser Soros, digamos, aquel que pueda llegar a aportar algo. Soros, bueno, un personaje bastante siniestro, ¿no? En algún momento tuvo una pulsada contra la libra inglesa, ¿no es cierto? Pero realmente creo que, yo creo que hay una masa crítica importante en la Argentina que va a resistir todos estos embates, porque incluso gente que ha votado a este nuevo gobierno ya está mostrando, digamos, su disconformidad, porque sinceramente está jugando contra los intereses propios de cada uno. Bueno, ¿puede haber algún desgorde del orden público en el país ante estas situaciones? No, creería que no, ¿no es cierto? Por ahora no, yo creo que está todo bastante tranquilo, pero bueno, lo que sí hay, una realidad que, bueno, la gente no le alcanza para abastecerse el tratamiento. Eso tiene para comer cobre también. El nivel de pobreza va a seguir aumentando. Y las perspectivas de trabajo están absolutamente cerradas también. Por eso, exactamente. Por eso, un poco lo que yo repetía antes, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad hay de pegarle de esta manera al sector del campo, generar tanta incertidumbre? Porque, en realidad, el gobierno, ¿qué es lo que tiene que proponernos a nuestro sector? Es decir, muchachos, ustedes producen 110 millones de toneladas de granos. Bueno, vamos a ver cómo llegamos a lograr 150 millones. Cómo exportar, a lo mejor, un millón y medio de toneladas, digamos, de carne. Tratar de incentivar la producción de manera que, bueno, generen divisas genuinas del país. Es un problema ideológico. Bueno, lamentablemente no caímos con ese problema. Sí, sí. Es ideológico. A mí que no sé cómo estamos con los tiempos. Muy bien. Ya estamos por terminar el satélite. Arturo, quería cerrar, por favor. Sí, una cosita chiquita. A mí realmente lo que me preocupa Argentina es la desintegración que se está haciendo en el Poder Judicial. No se olviden que están haciendo un desmantelamiento del Poder Judicial, que eso abre puertas después al abuso de cualquier gobierno a llevarse todo puesto por delante. Y está pasando eso, está pasando eso. Está pasando eso y con el Parlamento. El presidente Fernández ya sacó 70, 7-0, 70 leyes por decreto de urgencia, olvidándose que hay un Congreso en la Argentina. Ignorándolo, que eso es muy triste también. Muy bien. Su cierre, por favor, Arturo. Última frase, Arturo, por favor. Bueno, Argentina, como dice el ingeniero Lalluz, lo va a salvar la gente de Argentina. Eso no tengo ninguna duda. No se va a hacer tan fácil, con intereses espurios, llevarse puesto a un pueblo como el pueblo argentino, que es un pueblo sabio, trabajador, de una cultura que siempre le rindió, fue honorable trabajo, el trabajo honraba en la Argentina y no la situación que han creado ahora. Gracias, Arturo. Tomás, cerramos. Bueno, yo espero, tengo expectativas todavía en mi país, si bien estoy desconcertado con algunas medidas que se toman, pero yo entiendo que, bueno, en algún momento va a privar la prudencia y la inteligencia de nuestros gobernantes. Espero, esa es la esperanza que tengo, como para tratar de, bueno, llegar a ser un país normal. No pido nada más que eso. Muchas gracias. Que lo más difícil, que difícil. Y ojalá Lalluz lo logremos. Muy bien. Estamos ya venciendo satélite, señor Agustín Ranguni. Nos reencontramos el lunes y a todos que tengan muy buen fin de semana. Bueno, tanto al ingeniero Tomás Lalluz y también a nuestro amigo Arturo Zoneira, muchísimas gracias. Enrique, te mando un abrazo extendido a Denis Pesana y a nuestro operador técnico Alejandro. Un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Vamos a la pausa.